Ahora vamos a la Palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29, vamos a leer lo que dice aquí, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, gloria al Señor, todo de pie. Vamos a leer la Palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29, gloria al Señor, aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así, Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Levanten su mano para Dios, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu Palabra, ayúdanos a entender y comprender el sabidurio y lo alto. Bendice a todos los presentes, abre nuestra mente, nuestro corazón para retener tu Palabra, Señor. Que tu Palabra no regrese vacía, salva las almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Dios, aumenta la fe, Señor, aumenta la fe. Siga salvando almas, Señor, siga salvando almas, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Alimenta vuestras almas, Señor. Aleluya, aleluya. Y reprendo demonios, reprendo Espíritu maligno, reprendo falsos profetas. Salga demonios, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento. Siente los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal, la cosecha, la iglesia que el Señor Jesucristo va Arrebatar dentro de muy poco tiempo, amén Gloria al Señor, las señales que la Biblia habla se están cumpliendo al pie de la letra Y nadie lo puede negar, hasta los ateos, hasta los comunistas Hasta los que no creen en Dios, saben que esto es la palabra de Dios Lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, la maldad se multiplicará Y la maldad está multiplicada porque así dice Dios en su palabra Y lo que Dios dice está revelado para nosotros, para que nos demos cuenta, amén Aquí donde hemos leído las cosas secretas, pertenecen a Jehová nuestro Dios Hay cosas secretas que nosotros no podemos entender ni conocer Y por eso que nosotros tenemos que ser como niños en la malicia Y no se le puede dar interpretación a la palabra de Dios Gloria al Señor, la Biblia es tal como está ¿Quién vive? ¿Y para qué está la Biblia? Para darnos a conocer la ley de Dios Para que la guardemos No para que la escuchemos nada más Sino para que la guardemos Para que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Grábese bien Hay cosas secretas Que a veces los falsos profetas Te quieren hacer hablar cosas que usted no puede hablar Porque usted no sabe Te tientan Y eso hacen los falsos profetas El cristiano que quiere ser salvo No es contencioso Es mansito Amable Para con todos Y no es contencioso No es envidioso No predica por contiendas Sino predica por amor A las almas Que me vean Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos Para nosotros y para quien más Para nuestros hijos Hay que hablarles a los hijos la palabra de Dios Usted como cristiano Habla palabra de Dios El que es de Dios Palabra de Dios Habla El que no es de Dios Habla palabra del mundo Y el mundo los escucha Porque es del mundo ¿Quién vive? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Más las reveladas son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre No para un día No para un mes No para un año Para siempre Porque la palabra de Dios no pasa Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras No pasarán Gloria al Señor Para que cumplamos Todas las palabras De esta ley Así Dios habló Al pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel no la cumplió Así de sencillo Por eso que Dios hace un nuevo pacto Con Israel y con Judá ¿Para qué? Para poner sus palabras En nuestros corazones Primeramente Perdonar nuestros pecados ¿Quién nos perdona el pecado? Se llama Jesucristo Que fue enviado por Dios el Padre Ahora Señor Y cuando aceptamos a Jesucristo Él nos perdona Y Dios entra a morar En nosotros Y Él nos enseña las cosas De Dios Cuando nosotros nos esforzamos Si nosotros no nos esforzamos No vamos a aprender nada Y Dios no nos obliga Por si acaso Dios nos deja Al libre albedrío ¿Quién vive? Vivo Nada No puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? Si eso está escrito Que van a haber falsos profetas Y la Biblia me dice Que con esas personas No me juntes Decirle al hermano Que no trabaje ahí Estaría manipulando Ya le dije Que haga lo que la Biblia dice ¿Ya? Si yo le digo Que no trabaje ahí Porque hay falsos profetas Él lo puede obedecer Pero no No está obedeciéndole a Dios Sino está obedeciéndole Al pastor Al hombre Y de eso no se agrada a Dios Dios se agrada Que usted lea la Biblia Y haga lo que la Biblia dice No lo que su pastor le impone Porque si usted no lo hace Va a decir Él no me va a dejar pasar cena Aleluya Cada cristiano Busque su salvación Mirando la palabra de Dios ¿Ya? Esas cosas no se le consulta al pastor Es cosa suya Usted cuide su salvación Usted quiere ser salvo Y ve esas cosas Simplemente Ore a Dios Y haga lo que Dios le haga sentir ¿Quién vive? Porque el Señor dice Clama a mí Y yo te voy a responder Aleluya Y te haré entender Y ver cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Ahora vamos a José capítulo Uno Versículo ocho y nueve Aquí una vez más Nos va a hablar De la ley Que Dios ha dejado Para que cumplamos Para que lo hagamos Para que le enseñemos A los hijos Y para que le enseñemos También al prójimo Glora al Señor ¿Quién vive? Aleluya Ustedes no son mis hijos Físicos Pero son mis hijos Espirituales Aleluya ¿Está entendiéndonos? Glora al Señor Pablo no tenía hijos Pero él Él llamaba Mis hijos Mi hijo ¿En quién engendré En la cárcel? Eso lo hace Por el limón ¿Ya? Y dice mi hijo El cual engendré En la cárcel Un indoto Va a pensar Que en la cárcel Tuvo una relación Con una mujer Y allí nació Engendró Pablo Y nació ese hijo No, no es Que lo engendró En la cárcel No es que tuvo Una relación Con una mujer En la cárcel Sino Que él Oraba En la cárcel Por esa persona Porque la conocía Y sabía que era esclavo Y oraba Para que se convierta El evangelio Y se convirtió El evangelio ¿Quién vive? Aleluya Ya Ya Encontraron José 1, 8 Y 9 Dice la palabra Dios así Nunca se apartaré De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Estarán Estará Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme A todo Lo que está escrito Porque Entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Haga eso Para que todo Le salga bien Aleluya En todo En el Deuteronomio 9, 28 Hablando de lo mismo Dice Tendrás para prestar Y tú no Te irás prestado Por un camino Saldrán Los ladrones Para robarte Y por siete Caminos Nos huirán ¿Quién lo va a hacer Huir? Dios Porque usted Hace lo que la Biblia dice Está prosperado Por Dios ¿Qué me ven? Prosperado Y defendido Por Dios Por eso Pablo dice Si Dios es con nosotros ¿Quién con nosotros? ¿A quién le dice? A uno ¿Qué hace esto? José 1, 8 Que está meditando En la ley de Jehová De día y de noche Para que medite Y haga conforme Lo que está escrito ¿Ya? A mí me dicen No te juntes Con falsos profetas Yo no me junto Con falsos profetas Porque así está escrito Yo no tengo Preguntarle a nadie Yo nunca le preguntaba A mi pastor nada Porque La primera vez Que le consulté Aleluya Me falló No es que lo esté criticando Sino que ya de ahí Ya me di cuenta Lo que dice la Biblia Por algo dice la Biblia No te confieses en el hombre ¿Ya? Entonces Yo seguí como cristiano Seguí respetando A mi pastor Pero ya sabía Que él tenía Debilidades Tenía errores Cuando yo le consulté Ahí comenzó Conocí ese error Le consulté Al copastor El copastor Me habló Lo que dice la Biblia Y yo entendí Lo que dice la Biblia ¿Quién me ven? Aleluya Entonces El hombre falla ¿Usted quiere ser salvo? No consulte al hombre Consultele a Dios No Pero este pastor Sabe mucho ¿Cómo sabe que sabemos mucho? No sabemos Sabemos lo que la Biblia dice Pero en parte En parte ¿Quién me ven? Dice la palabra de Dios En el versículo 8 9 Aleluya Mira que te mando Que te esfuerces Y seas Valiente Hay que esforzarse En las cosas de Dios Y ser Valiente Ser Valiente Porque los cobardes No entran A la vida eterna Dice Apocalipsis 21 8 Los cobardes No entran A la vida eterna Que usted tenga Piedad de usted mismo Y ore Señor Dame espíritu Y valentía Ahora Señor Dame espíritu Y valentía Porque el día Lo voy a utilizar Para ponerle temor Y usted No siga En los caminos De Dios Y a su nombre A su nombre Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que tú vayas Usted camina Con Dios Donde quiera Que usted vaya Dios va a estar allí Para ayudarlo Creí que el Evangelio Y esa persona Está enferma Dios va a estar allí Con usted Para sanar Al enfermo Ahora Señor Tiene un problema Por ahí Dios va a estar Con usted Para salvarlo Pero usted Está sin Dios ¿Quién lo va a salvar? El diablo No lo va a salvar El diablo Al contrario Ayer hubo Un accidente Allá en Lima De una combi Creo que se ha chocado Y estaban yéndose A Ahora Señor Al río Chillón A hacer un bautizo Era un pastor Con sus ovejas Y creo que venían Del Urigancho Para cruzar a Comas Porque por ahí Hay un cruce ahora Y hay un lugar Que es peligroso La curva del diablo Le llaman Y el carro Se despiste y se va Y se choca Contra un carro Que está estacionado Cuatro murieron Y veintiséis heridos Lo hace Señor Y quien es el que murió Primero El pastor El pastor Que estaba llevando Sus ovejas A bautizarlos Al río Ahí está el problema No es que la palabra De Dios No se cumpla Sino que simplemente Este pastor Estaba sin Dios Y el diablo Se aprovechó Así de sencillo Esos los que oran Y nunca se sanan Nadie Porque está sin Dios Habla de Dios Pero está sin Dios Y ya hay Una cosa Un siniestro Y Dios No lo guarda Porque Dios No está allí Y no es que Dios No puede guardarlo Dios lo puede guardar Pero Dios No estaba con esa persona Esa es una persona Que está sin Dios Ahí no se cumple Esta palabra Porque esta palabra Se cumple Para el que está Con Dios Con el que se esfuerza Con el que Mirita la palabra de Dios Y hace conforme Lo que está Escrito en él La palabra de Dios Dice que el predicador Debe tener señales Si yo no tengo señales Como hablo de Dios Si yo no tengo señales Dejo de hablar De Dios Me dedico a otra cosa Porque hablar de Dios Sin tener señales Es porque estoy sin Dios Y estoy engañando A los que me escuchan A la humanidad Que vive A su nombre El evangelio Con señales Yo no tengo señales Porque estoy sin Dios Usted camina con Dios Se va a donde quiera Que va Ora por un enfermo Y el enfermo va a sanar Cuando el enfermo cree También Porque si el enfermo No cree Entonces Dios No lo va a sanar Aunque a veces Si lo sanan Que no crean Que me ven Aleluya A veces lo sana Pero mayormente Contigo Contigo y Dios Y Dios te defiende Ahí lamentablemente Ese llamado Pastor murió Con cuatro más Todos eran de iglesia De una iglesia No sé cómo se llama Amanecer No sé cómo se llama esa iglesia Es que hay iglesia Por cada sitio Aquí en Chiclayo Hay iglesia por cada esquina Aleluya Por cada esquina Hay iglesias Y dicen Estamos llenos Del Espíritu Santo Y saltan Y gritan Como chivo Aleluya Hay iglesias En cada esquina Porque la iglesia Es una sola Y a la iglesia De Cristo Verdadera Le siguen Las multitudes ¿Hay multitud aquí o no? En la iglesia de Cristo ¿Por qué viene la multitud? Porque hay señales Hay milagros Hay bendiciones Y a su nombre Ahora vamos a pasar Al reglamento Al reglamento Interno Gloria al Señor Aleluya No voy a hablar mucho Porque parece que Cuando les hablo mucho Aleluya Se empalagan Ya Vamos a Página 54 Vamos a Hablar Toda la página 54 Vamos a hablar De la sangre Gloria al Señor Estamos atrasados En el reglamento Porque hay hermanos Que cometen Errores Tradreden La palabra de Dios ¿Por qué? Porque Falta Lo que dice el reglamento ¿Ya encontraron? Nosotros tenemos Este libro del reglamento Que está basado En la Biblia ¿Ya? Los consejos Que este reglamento Da Están En la Biblia No son Pensamientos De hombres Ni De la carne Tampoco Y a su nombre Comer sangre Animal Dice así No está Permitido A los miembros De la iglesia Apenas De la cosecha Comer sangre O alimentos Hechos De sangre De animal Está escuchando Y ahora va a saber Usted Por qué Dios dice Que no comamos Sangre Y por qué La iglesia Apenas De la cosecha Doctrina Que no se debe De comer Sangre Pero si se puede Donar sangre También va a aprender Eso ¿Ya? Ahora Señor Aleluya Dice El ministerio El ministerio Está basado En la Biblia En Génesis 9 y 4 Abra su Biblia En Génesis 9 y 4 Dice Pero Carne Con su vida Que su sangre No comeréis Ahora Señor Aleluya Porque ciertamente Demandaré La sangre De vuestras vidas De mano De todo animal Gloria Señor Aleluya La demandaré De toda mano De hombre De Aleluya Mano del varón Su hermano Demandaré La vida Del hombre Amén Aquí le está diciendo Dios A Noé Que de todo Lo que hay Puede comer En la ley Está diferente En la ley Habían animales Que no podían comer Y uno de esos animales Era animal Ahogado Y también Por ejemplo Cerdo No podían comer Ya Ahora si podemos Comer Ya vamos a ver Porque si podemos Comer ahora Ya En la ley No podían comer Cerdo Aquí si podían Comer cerdo Estamos Están En Génesis El tiempo De la inocencia En este tiempo De la inocencia Debemos de vivir Nosotros Ahí no había ley Ahora también No estamos bajo La ley Estamos bajo La gracia Y debemos de andar Como niños En la malicia Esta gente Andaba como niños En la malicia Este problema Aleluya Que me ven Entonces Después del diluvio Dios le dice A Noé Gloria Señor Que puede comer De todo Lo que Dios Ha creado Las plantas Las verduras Las frutas Y todo animal Todo animal Incluido el cerdo Ahí si podían Comer cerdo Ya Porque no estaban En la ley En la ley Dios dice No comerás Animales Inmundos Y menciona Uno de ellos Al cerdo Y quien comía Cerdo Automáticamente Estaba en pecado Y traería la ley Por eso Pablo dice Yo conozco El pecado A través de la ley Si no habría ley No habría pecado ¿Quién vive? Aquí no había pecado Pero Dios le aconseja Le aconseja Noé Y Noé No necesitaba ley Necesitaba otra cosa ¿Para qué? Para obedecer La palabra de Dios Ahí la obedecían Aleluya ¿Quién vive? Y le dice Pero carne con sangre Pero carne Con su vida Que es su sangre No comeréis La sangre Es la vida De cada persona De los animales Y también de nosotros Que viven Ya Y Y Y Esa sangre ¿Por qué no podemos comer? Primeramente Pablo dice Sangre Ni carne No heredarán En el reino de los cielos ¿Ya? Simplemente La sangre No la comemos Porque Caín derramó Sangre De su hermano Ahora Señor Caín derramó Sangre De su hermano Pues aquí dice Carne y sangre No comeréis ¿Quién vive? A su nombre Vamos a otro pasaje ¿A dónde? Gloria al Señor Vamos al Nuevo Testamento Libro de los Hechos Capítulo 15 Versículo No, no ¿Cree que hay otro versículo? Sí, Hechos 15 20 Gloria al Señor Aquí hubo un problema Que los apóstoles Predicaban a los gentiles Y entraron unos judíos A imponer la ley Diciendo que Los que se conviertan En Jesucristo Tenían que guardar la ley Si no guardan la ley No se salvaban Aleluya El hombre te puede poner Carga Pero Dios no te pone Carga Dios te habla Y te recibe tal como eres Que me ven Dice la palabra de Dios En Éxodo 15 20 ¿Ahorita estamos? 20 Aleluya Dice así Si no que se escriba Que se aparten De las Contaminaciones De los Hilos De fornicación De ahogado De sangre Ahora Señor Eso Eso Hablan ahí En una reunión Que hicieron Oraron a Dios Y el Espíritu Santo Le revela Que no le pongan Más carga A los gentiles Sino que se aparten ¿De qué? De las Contaminaciones De los Hilos O sea que no tengan Ídolos Aleluya Porque Dios Condene Ese tipo De pecado Contaminación De los Ídolos De fornicación Aleluya ¿Quién vive? Nosotros sabemos Que hay dos tipos De fornicación Una es fornicar Con el mundo Y otros Fornicar Carnalmente La fornicación Con el mundo Es lo más peligroso Lo más grave Porque eso Porque eso te puede Llevar a la condenación Que miren La fornicación La carne Simplemente Usted fornica Cuando se va a salvar Va a pasar Con fuego Se salva Con fuego Pero cuando Usted fornica Con Personas Que no son De la iglesia Que no es El pueblo De Dios Está uniendo En yugo Desigual Con los Incredos Y eso Que el mundo Tiene Te lo Contamina Te lo Transmite Y te puede Morir Y así Te perdiste ¿Quién vive? Dice Si no Que les Escriba Que se aparten De las Contaminaciones De los Ídolos De fornicación De ahogado De Sangre Ahogado De Sangre ¿Qué es Ahogado De sangre? Ahogado De sangre Por ejemplo Usted Tiene una gallina Y en vez De cortarle El cuello Para que bote Su sangre Usted Le da Un golpe En la cabeza Y la gallina Se murió La gallina Se murió Así Sin derramar Su sangre Y usted Se la come Usted Está pecando Porque está Comiendo Carne De ahogado Usted Vive en el campo Por ahí Usted Tiene Sus Animales De repente Se le rodó Un animal Y se Y se murió Ya está muerto El animal Usted Va A pelarlo Sangre Ya no va a agotar Porque ya no tiene Su sangre Ya se le Coaguló Todo Y usted Lo manda Sacrificar Y come De ese animal Que se ahogó Ese animal Mal ahogado Ya O ahorcado Dicen por acá Que me ven Ahorcado O ahogado Es lo mismo Ahora Que me ven Ya Entonces Esa carne Los cristianos No podemos comer Porque es Carne De ahogado El animal No derramó Su sangre Gracias Entonces Dios quiere salvarnos La tierra Porque usted cree Que va a ser Lago de fuego Porque Dios La va a incendiar Y va a ser Un lago Un lago de fuego Una masa morra Por tanta sangre Que ha recibido Y Dios no quiere Que usted Reciba sangre Para que usted No dé cuenta Dios Por esa sangre Así de sencillo Usted come sangre Por esa sangre Va a dar cuenta Dios Pastor Pero antes De ser cristiano Cristiano Yo comía Eso ya Dios Le perdonó Porque vivía En la ignorancia Pero después De venir Al evangelio Usted sigue Haciendo eso Usted ya Teniendo la biblia Pastor Que no la lee Y porque no la lee Si la biblia Dice que este libro La ley No se aparte De tu boca Algunos Pecan Porque no lee La biblia Usted tiene que leer La biblia Ser un cristiano Genuino Que vive Un predicador Que predique a otros Pero para eso También primero Tiene que aprender Las cosas Y yo Es su nombre Entonces Eso es lo que dice Animal Ahogado O aborcado Ese animal No botó sangre Y su carne Está contaminada Y su sangre Se ha coagulado Y lo pelan Sacan la carne Se la comen Y el cristiano No debe comer Esa carne Ni sacrificado A los ídolos Hay comida Que lo sacrifican A los ídolos Ya Usted dirá ¿Cómo lo sacrifican A los ídolos? Por ejemplo A veces hay mercados En el mercado En la puerta Tienen su ídolo ¿Has visto Ciertos mercados o no? Casi en la mayoría De mercados Porque no leen la Biblia Son ignorantes Aleluya Y tenemos gobernantes Ignorantes también Autoridades ignorantes Que en la puerta De algún local Público Ponen un ídolo Porque se han dejado Engañar por los hombres Simplemente ¿Qué me ven? Porque le han engañado Que el ídolo Es un santo El ídolo no es santo Ollente El ídolo es pecado Santos somos nosotros Que nos hemos convertido Al Señor Jesucristo Y invocamos El nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos Y Señor nuestro En todas partes De la tierra Esos somos los santos Que caminamos A la vida eterna Porque sin santidad Nadie verá al Señor Que me ven Otro pasaje Hechos 29, 29 En el mismo Hechos 15, 20 Y 28, 29 Dos versículos Dice así Porque ha Parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponemos Ninguna carga Más que estas cosas Necesarias Que os Que os Tengáis De los De los Sacrificados A los ídolos De sangre De ahogado Y de fornicación De las cuales Cosas Si os Guardaseis Bien Haréis Pasalo a bien Dice Acá la palabra Dios Que me ven No le terminé Hablar de De la comida Sacrificada A los ídolos En cada mercado Hay un ídolo Y a veces Hacen aniversario Por ese mercado Y se ponen De acuerdo Para Los Los que Tienen negocio Allí Para hacer su fiesta Y hacen comida Se ponen de acuerdo Para hacer comida Todos contribuyen Con un Óvulo Aleluya Y hacen comida Pero Esa comida Está hecha En En ¿Cómo se llama? En memoria De ese ídolo Eso se llama Alimento Sacrificado A los Ídolos Es el alimento Sacrificado Ya Usted se va Allá En Lima A la ¿Cómo se llama? A la iglesia Nazareno Hay una iglesia allí Donde tienen Un ídolo De plata De ¿Qué será? De cobre En cada Mes de octubre Ahí Todo Alrededor Venden Cosas Mayormente De comer Otras De vestir Ahí vendía yo Mis corbatas Cuando no era cristiano ¿Se me ven? Aleluya Yo recuerdo Que faltando Unos ocho meses En En Enero Febrero Había un Un vendedor De corbatas Por mayor Vive Me pedía Unas Quinientas Docenas Y me llevaba Un maletín De plata El adelanto Para esas Quinientas Cuando yo Se las hacía Y se las Empaquetaba Y se las llevaba Me cancelaba Todo Otro maletín De plata Aleluya ¿Quién me ven? Estaba bonito ¿Sí o no? Aleluya Cuando me convertí Ya dije No Si yo me quedo De la mujer ¿Por qué voy a Servirle al diablo? Adiós Corbatas moradas Eran corbatas moradas ¿Quién me ven? Esa corbata La llevaban allí Alrededor De ese lugar A las vendedoras Que venden allí Cosas Moradas También Algunos Para los hombres Compraban corbata Para ponerse Una corbata morada ¿Quién me ven? Y yo vendía Pues o sea Vendía por mayor Yo hacía Vendía por mayor El que vendía por mayor También ganaba buena plata En el mismo mes de octubre Y los primeros días Otra vez aparecía Señor Córdoba Acá estoy Lo que me vendió Ya se terminó Ahora quiero otro lote Otras quinientos Docenas Aleluya ¿Quién me ven? Y acá está El maletín de plata Por último Ni la contaba Yo que me ven Ya ¿Y otra vez Le vendía? Ya También venden Turrones También venden Picarones Toda cosa Que venden Por ahí alrededor Es sacrificada A los ídolos Así de sencillo ¿Quién me ven? Yo cuando voy Por ahí No como nada Por esa cuadra Nada Que turrón Nada Que panetón Nada Que picarones Nada Que anticuchos Nada Aleluya Me voy a comer Por otro sitio Pero no como allí Porque he sacrificado A los ídolos ¿Quién me ven? A su nombre Otro pasaje Aleluya Ya no hay pasaje Y los que continúan comiendo Quedarán fuera de comunión Hasta dejarla ¿Por qué? Porque el pastor No quiere dar cuenta Con lo que está perdiendo Si la persona Quiere seguir comiendo ¿Y por qué come? Porque le gusta A mí me gustaba Antes comía unos sándwiches Con un relleno Y su camote Qué rico Aleluya Me convertí El evangelio Vi lo que está Aquí en la vila Adiós sándwiches De relleno ¿Quién me ven? ¿Le quiere hacer relleno? De chancho De chancho Que me gustaba Me gustaba Que me sigue gustando Me sigue gustando Pero ya no Porque la palabra De Dios condena Y yo no quiero condenarme Yo quiero salvarme ¿Usted quiere salvarse? No lo haga Usted lo quiere hacer Lo puede seguir haciendo Pero miembro de esta iglesia No puede hacer Porque el pastor No quiere dar cuenta Por una persona Que se va a perder Así de sencillo El pastor Quiere que sea usted Miembro Miembra De una persona Que guarda la palabra Y se va a salvar Para que el pastor De cuenta Con alegría Y no con tristeza ¿Quién me ven? Ya Ahora Donar sangre ¿Usted cree que se puede donar sangre o no? A ver levanta la mano El que cree que sí Y así se Baje la mano Y Levante la mano El que cree que no Pero levántela bien alto Aleluya Algunos no son Ni chicha Ni limonada Ni limonada Ni limonada Y no levanta Unos cuantos Al levantar la mano Que sí Se puede donar sangre Porque ha leído Y unos cuantos Que no han leído Está en duda Y no levanta la mano Aleluya ¿Quién me ven? No, pues tiene que ser Sí o no Lo demás Del mal procede Puede comer sangre Usted levanta la mano Está diciendo Sí No puede donar sangre Usted levanta la mano Está diciendo No Pero no levanta la mano Se queda Neutro ¿Quién me ven? Ahí vamos a ver Para los que no levantaron la mano Para que levantaron Ya más Ya para qué Ya saben Dice Está permitido donar sangre A otras personas Necesitadas De sangre Y también Hacer transfusión De sangre El ministerio Está basado En el Evangelio San Juan 15 13 A ver Abra su Biblia En el Evangelio San Juan Capítulo 15 Versículo Una cosa Es comer sangre De ahogado Y otra cosa Es donar ¿Ya? Donar Aleluya A quien viva Dice la palabra Dios ¿Dónde estamos? 15 13 Nadie Tiene Mayor Amor Que este Que uno Ponga su vida Por sus Amigos Amén A su amigo A su familiar Le falta sangre Y a usted Usted puede donar sangre Y le piden sangre Usted sí puede hacerlo Sí es así Sí puede hacerlo Una cosa Es donar sangre Y otra cosa Es comer sangre Al donar sangre Usted le está Ayudando A vivir A esa persona Un tiempo más Porque ha botado sangre De repente En algún accidente Alguna cosa Entonces le falta sangre Y usted le piden Y puede darle Y no le da Usted no ama A su prójimo No está dispuesto A dar su vida Por sus amigos Es lo que dice La viola ¿Ya? Sí puede donar sangre ¿Ya? Si es que usted quiere Porque algunos No donan Por su Estado de salud También Para que donen sangre El que le saca sangre Le va a examinar Si puede dar sangre También Porque hay personas Que no pueden dar sangre Escuchando ¿Sí? Así que no a todo El que le pida sangre Si usted no puede hacerlo No puede hacerlo Por descripción médica Porque el médico le dice No, usted no puede Porque el médico Lo examina Pero si usted puede Entonces Puede donar El médico le dice Que no No dona ¿Quién me ve? Y por último Cuando le piden Que le donen sangre Es su familia Señor Yo no quiero donar sangre Utilízalo al médico Para que me diga Que no puede donar sangre Y no dona sangre ¿Quién me ve? Así de sencillo Encomienda tu camino A ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Otro pasaje Gloria al Señor Primero de Corintios 15, 50 ¿Qué nos dirán Primero de Corintios 15, 50? Vamos a ver Aleluya Pero esto Pero esto digo Hermanos Que la carne Y la sangre No heredarán El reino de Dios Ni la corrupción Heredarán La incorrupción ¿Ya? Usted Usted no diga No puedo donar sangre Si es que puede Porque usted va a decir De repente Pero arrime Me va a faltar sangre Aleluya Para vivir eternamente No, la carne Ni la sangre No entran a la vida eterna El cuerpo Se va con un cuerpo Similar A los ángeles El ángel No tiene sangre El ángel No tiene Sangre Es un ángel ¿Quién vive? A ver Sáquele sangre A un ángel Que el ángel No es de la tierra El ángel Es celestial ¿Quién vive? Dice Si es su hilo Es lo que le dice Hace un momento La carne Y la sangre No entran arriba Y nosotros Más cuidamos La carne Aleluya ¿Quién vive? Más cuidamos La carne Glor al Señor Aleluya ¿Quién vive? Más cuidamos Por eso El Señor dice El que ame Más Glor al Señor A padres Madres Hijos Casas Heredades No entra No es digno De mí Es que la carne La carne Batalla La carne Lucha La carne Es nuestra enemiga Hay este problema Y es la que más La cuidamos Tenemos que cuidar El alma Que está En nuestra carne Alimentando Nuestras almas Leyendo la Biblia Haciéndolo bueno Haciendo lo que la Biblia dice Porque la Biblia No te enseña A hacer lo malo Sino solamente Lo Bueno ¿Quién vive? A su nombre Otro pasaje Gloria al Señor Aleluya Gálatas 4.15 Gálatas 4.15 Estamos Escuriñando La palabra Dios Que nos dice Dios Para tratar De guardarlo Amén Porque eso dice Dios Que lo que está escrito En el libro De la ley Para nosotros Para que lo hagamos La repitamos A nuestros hijos Gálatas 4.15 Dice Donde Pues está La satisfacción Que experimentabais Porque os doy Testimonio De que si Hubieses Podido Os hubieses Sacado Vuestros Propios ojos Para dármelos Ahí se dice Pablo ¿Quién vive? Eso es lo que está diciendo Pablo Si es que ustedes Se hubieran podido Sacar sus ojos Ustedes se sacan Sus ojos Para dármelos O sea Estimaban Creían En tanto El Pablo Que Pablo Les dice eso Que le está Agradando a él ¿Quién vive? Ahora repito ¿Dónde? Es una pregunta Que hace Pablo Pues está Esta satisfacción Que experimentamos Se pregunta ¿Dónde está Esta satisfacción Que experimentamos? Aleluya ¿Y qué experimentó Pablo? Porque yo Doy testimonio De que si Hubieses Podido Os hubieses Sacado Vuestros Propios ojos Para dármelos Aleluya ¿Quién vive? Así personas Así personas Que al pastor O al hombre de Dios Son capaces De sacarse los ojos Resucidárselo Aleluya Eso es lo que está Diciendo Pablo Pero no es capaz De entregar su vida Por Cristo Usted tiene que ser capaz De entregar su vida Por Cristo No por un hombre Pablo está diciendo Es ahí Que lo que está Haciendo No está bien Ya Porque a veces Por los milagros Que hay Bueno Al que lo ven A la carne Están dispuestos A todos Tírate a un hueco Se tira Sáquate los ojos Dámelos Se los saque Se los da Es lo que dice Pablo Que eso han aprendido Están dispuestos A hacer eso Aleluya Entonces Usted tiene que estar Dispuesto A Guardar la palabra De Dios La ley No Este ¿Cómo se llama? Idolatrar a alguien Y sacarse los ojos Porque usted Se agrada De ese hombre No nada Agradece de Dios ¿Quién vive? De Dios Sagrada Otro pasaje Juan 3 16 Aleluya Juan San Juan Primera de Juan Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 16 Alabado Sea el Señor Dice la palabra De Dios Así En esto Hemos conocido El amor En que Él puso Su vida Por nosotros También Nosotros Debemos De poner Vuestras vidas Por los Hermanos Aleluya Está escuchándose Aquí viene Algo más 17 Fue el que Tiene bienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra Contra él Su corazón Como mora El amor de Dios En él Dice Aleluya Y a su nombre Aleluya Ya Acá está hablando De bienes La sangre Será un bien De la persona Claro que sí Tanto bienes Serenales O materiales Como tanto El bien Pues de la sangre Pues la sangre Es un bien Que tenemos Pero alguien Necesita sangre Y yo sí Puedo darle No me niego Porque sí Puedo darle Y yo amo A Dios Y amo También a ese Hermano Que necesita Sangre Aleluya Que me Viva Ya No está En el reglamento Pero yo le agrego Aquí En ese pasaje Incluye a todo Dios Hermano Que tiene necesidad Usted tiene bienes De este mundo Aquí Habla de este mundo Una cosa Son bienes De este mundo Y otra cosa Son bienes De la iglesia O bienes Del estado Ya En el estado Hay trabajadores Viven de los bienes Del estado Otros se lo roban Aleluya Que me viven Ya En la iglesia Igualito Unos son bienes De cada persona Que trabaja Dios lo bendice Y otros son bienes De la iglesia Ya Por eso que Vienes de este mundo Lo de la iglesia No es bienes De este mundo Sino bienes De Dios ¿Está escuchando o no? Viene de este mundo Usted es un miembro Un creyente Un colaborador Hasta un pastor Puede ser Pero usted no está En la obra Usted no recibe Nada en la obra Ya no tiene nada Que ver con Con la mayordomía De la iglesia Usted trabaja Tiene su negocio Gana dinero Pero ve por allá Un hermano De la iglesia Que parece necesitar Y es lo que dice Pablo Y no le da Algo Pues ¿Dónde está El amor de Dios? ¿Quién vive? ¿Dónde está El amor de Dios? Es lo que está Diciendo ahí ¿Quién vive? Comer carne Ya Seguimos Todo La La hoja La vamos a leer A los miembros De la iglesia Pentecostal La cosecha Si se le está Permitido Comer carne De cualquier especie Y tomar Cualquier bebida Excepto Bebidas alcohólicas Pues la palabra De Dios Dice La palabra De Dios No nos Prohíbe Aleluya A los Creyentes En el evangelio Del señor Jesús La santa Biblia Dice en Mateo 15 Versículo 11 al 17 Abra su vida San Mateo Esa palabra Prohíbe Está en el Lamento Pero no la utilice Porque la Biblia No dice Prohíbe Por si acaso Sino que lo han puesto Acá Dios no Prohíbe Nada Dios te deja A libre albedrío Ya Pero te dice Que si haces eso Te va a ir mal O sea Tienes un lugar De todo lo que Te venga en ganas Para hacerlo Hace Puede ser que Esa palabra Prohíbe No debe estar acá Lo han puesto Es que Es reglamento Viene de otro Lugar Que vive Prohíbe Ya No prohíbe Dios no prohíbe Dios te dice Que no lo hagas Pero no te prohíbe No seas idólatra Pero si quieres ser idólatra Puede ser idólatra El que es injusto Siga Injusto Pablo dice Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Aleluya Que vive El hermano que vino Que quería Que si podía Seguir trabajando Quería que yo le prohíba Que trabaje ahí Porque hay hermanos De otras iglesias Yo no le puedo prohibir Yo le digo Usted quiere ser salvo Haga lo que la Biblia dice Porque tiene Elidia albedrío Yo le digo Que no Yo le estoy prohibiendo Y deja de hacerlo Porque yo le he dicho No porque le dice Dios Usted haga Lo que Dios dice Y no lo que dice el pastor El pastor solamente Le manda la palabra Ya No quiero obedecerle Cosa de cada uno Yo Señor Le di tu palabra Que no lo obedeció Es cosa de él o de ella ¿Quién vive? Ya Ahora Acá dice Aleluya Esa palabra Prohíbe Si posible Dios no concuerda A los creyentes Del evangelio Del Señor Jesús La Santa Biblia Dice en Mateo 15 Vamos a buscar San Mateo Aleluya Y a su nombre San Mateo 15 11 Al 17 Gloria al nombre del Señor Aleluya Ya encontré Dice así Gloria al Señor No lo que entra en la boca Contamina al hombre Sin más Lo que sale de la boca Esto contamina al hombre Entonces Acercándose Su discípulo Le dijeron ¿Sabes que los fariseos Se ofrendieron Cuando oyeron Esta palabra Esta palabra? Pero respondiendo Pero respondiendo Él dijo Toda planta Que no plantó Mi Padre Celestial Será Desarraigada Dejalos Son ciegos Y haz de ciegos Y si el ciego Guiare Al ciego Ambos Caerán En el hoyo Respondiendo Pero le dijo Explícanos Esta palabra Jesús Dijo También vosotros Estáis Sin entendimiento Jesús está hablando A los Que no son Creyentes Todavía Está explicando A los fariseos A los escribas Aleluya Entonces Los discípulos Escuchando eso Tenía que Decir Bueno Eso es así Ellos querían Crear sectos Para ellos Es esto O también Para nosotros La palabra De Dios Es para todos Ya Para todos Para todos Ya no es Para un cierto Grupo El otro No Ellos pensaban Que Habían cosas Que era para Los mundanos Y habían cosas Que era para Los cristianos No La palabra De Dios Es para todos Aleluya Dice Respondiendo Pero le dijo Explícanos La palabra Jesús dijo También vosotros Sois Sin entendimiento ¿Quién vive? No entendéis Que todo lo que Entra En la boca Va Al vientre Y es echado En la letrina Pero lo que Sale De la boca Del corazón Sale Esto Contamina Al hombre Amén Lo que sale Por la boca Las palabras Eso sale De aquí Del corazón Y eso Y eso es lo que Contamina Al hombre ¿Quién vive? No Contamina Lo que entra Por la boca Si no Contamina Lo que sale Del corazón La comida No se va Al corazón La comida Se va al vientre Y termina En la letrina Así es sencillo ¿Quién vive? Eso no te Contamina Pero lo que Sale de la boca Eso si Contamina Porque lo que Sale de la boca Sale del corazón ¿Qué sale De su boca De usted? La palabra De Dios O palabra Mundana Examínese ¿Qué estoy Hablando yo? ¿Qué está Aquí hay En mi corazón? Esto tiene que Examinarse usted Cada uno Tiene que Examinarse ¿Y a su nombre? A su nombre Es lo que Contamina al hombre ¿Amén? Otro pasaje Aleluya ¿Quién vive? Corintios 10 25 Primero de Corintios 10 25 Ahora su vida Alabado sea el Señor La palabra De Dios Dicen Aleluya De todo Lo que se vende En la canicería Comer Sin preguntar Nada Por motivo De Conciencia Porque Del Señor En la tierra Y su plenitud Versículo 27 Le agregamos ¿Ya? Si algún Incrédulo Os invita Y queréis Ir de todo Lo que se os ponga Delante Comer Sin Preguntar Nada Por motivo De conciencia Amén Amén Está escuchándose Y usted Sigue leyendo Ahí le va a decir Pero si alguien Te dice Que esta comida Fue sacrificada A los ídolos Ahí ya no Coma ya Es lo que le dije Usted no puede Comer Comer Comida Sacrificada A los ídolos Ya Esa comida No se come Pero De la carne Enseguida De todo Lo que se vende Hay que Comer Dando Gracias A Dios Ahora Pasamos A Timoteo Primero A Timoteo Capítulo Uno No Capítulo Cuatro Aleluya Versículo A ver Donde estamos Acá Aleluya Timoteo Cuatro Del uno Al cinco Lo mando Del uno Al cinco Predición De la apostasía Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios O la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cautorizada La conciencia Prohibirán Casarse Y mandarán A obtenerse Alimentos Que Dios Crió Para con Que con acción De gracias Participasen De ellos Los creyentes Y los que han Conocido La verdad La verdad Se llama Jesucristo No hay otra Verdad Gloria Señor Porque todo Lo que Dios Crió Es bueno Y nada Es desechar De desecharse Si se toma Con acción De gracias Porque por la palabra De Dios Y por la oración Es santificado Aleluya Y como le habrá Quedado el ojo Al diablo Y a los hijos Del diablo Que no comen Carne de cerdo Porque dice Yo soy Este Como dicen Que son esos Este Adventistas El adventista No come carne De cerdo No se de que Aleluya Porque no leen La Biblia Y enseñan 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 Lo que les conviene La Biblia No es para Lo que te conviene Sino Toda la Biblia A ver Dile un adventista Esto Te va a tratar mal Te va a decir Brujo Como sabes Tú Tú eres un brujo Así te va a decir Que eso me dijo Un adventista Una vez Estabas conversando Y no se que Y decía Que no había infierno Y yo le dije Voy a orar Por usted Para que yo Te dé entendimiento Y me dijo Como va usted A orar por mi Si no me conoce Yo no te conozco Pero Dios Si te conoce Se levantó Y me dijo Chao brujo Me dijo Aleluya ¿Quién vive? Así hablan los adventistas Palabras groseras Palabras ofensivas Se ofendió Porque yo le hice Entender Que yo no lo conozco Pero Dios Si lo conoce Usted cree Que Dios No lo conocía Claro que si lo conoce Dios conoce A todo el mundo Porque Dios Está en todas partes Que me ven Pero ellos Creen que los únicos Que los conoce Son ellos Y que Dios No conoce A nadie más Aleluya A él los conoce Que están yéndose Al infierno Si no se arrepienten Con esas huecas Filosofías De ser falsos profetas Y esos son Los falsos profetas Los peros Que la Biblia dice Que hay que cuidarse Que me ven Húyense De ese tipo De doctrinas Aleluya Entonces aquí dice Porque por la palabra De Dios Y por la oración Es santificado En la ley No comían Carne de serno Porque ellos No moraba El Espíritu Santo En ellos Moraba En los profetas Pero en el pueblo De Israel No Ellos estaban En la carne ¿Quién vive? Ya pero ahora Ya no Estamos en el nuevo pacto De donde Dios Nos enseña De donde Dios Está con nosotros Aleluya No temas Porque yo Estoy donde Quiera que tú Vayas Con el adventista No está Pero donde quiere Que vaya Por eso Que no conozco Que me ven Otro pasaje Ya otra Dar gracias A Dios Por todos los alimentos Ya Es lo que estamos acá Dar gracias a Dios Por todos Los alimentos Le pueden dar Por envidia Los enemigos Los lobos rapaces Los falsos profetas Le pueden dar veneno Para matarlo Porque le ve Porque ve que usted Predica con señales Con milagros Y eso no quieren ellos Porque los obstaculizas Su predica Y le van a querer eliminar Y le dan veneno Cristo que dice Tomarán cosa mortífera Y no les hará daño ¿Cuándo no les hará daño? Cuando usted Como cristiano Que conocí la verdad Antes de comer Ora Si usted no ora Olvide Si usted come el veneno Y le va a hacer daño Pero si usted ora El diablo de muerte Va a salir del veneno Y usted come tranquilo Y no pasó nada ¿Quién vive? Así de sencillo ¿Ya? Por eso antes de comer Cristiano debe de orar ¿Ya? Primeramente Para dar gracias a Dios Porque eso viene de Dios Y creer que Dios Nos está dando ese alimento ¿Ya? Y después Para que si alguna cosa mortífera Este en ese alimento Dios nos guarde Porque ya oré Ya di gracias a Dios ¿Quién vive? Y hay que dar gracias a Dios En todo Amén Y a su nombre Te caíste por ahí Te golpeaste Gracias al Señor ¿Puede decir eso o no? Ahora me voy al pastor A decirle que ore por mí Porque me he caído Y me duele acá Eso será dar gracias al Señor Eso le da gracias al Señor Aleluya Pero lo azotaron Y él le dio gracias a Dios Y dijo No soy digno De que me azoten Como mi Señor Jesucristo ¿Quién vive? Así es cristiano Ese cristiano Camina a la vida eterna ¿Quién vive? Negado a todo Eso se llama Niégate a sí mismo Y a lo que yo te digo Que Dios venía Que hermano Que hermana Vamos a ponerle bien Vamos a Gracias al Señor Aleluya Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De él Amén Vamos a levantar Para Dios Comienza así Gloria 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 Salpar Y al Hijo Y al Espíritu Santo Mi Dios Gracias Señor En esta hora En el nombre de Jesús Comporta nuestras almas Señor Bendice a todos los presentes Los oyentes del programa La voz de salvación Salva las almas Señor Salva las almas Mi Dios Ten misericordia Ten piedad Aleluya Aleluya Y aleluya Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición En el nombre de Jesús Salvan estas almas Señora Y señanos a guardar Tu palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Bax sus manos Puede ser una oración De reconciliación Y el que viene Por primera vez Quiere aceptar al Señor Jesuito Acepte Como su Salvador El Señor Jesús Le ama Y quiere salvarlo Pero eso depende de usted Ya Eso depende de usted Dios no le obliga El pastor Tampoco te obliga El pastor Te habla la palabra De Dios Ya El Señor Jesús Dice El que oye Mi palabra Y no la guarda Yo no la juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo La palabra que escuchó Le va a juzgar En el día postrero Gloria al Señor Aleluya Vamos ahora Levanta su mano para Dios Si usted quiere aceptar A Jesucristo Repita conmigo Y los que se van a reconciliar También repitan conmigo Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Mi Dios eres tú Te pido misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Escribe mi nombre En el libro de la vida Mi vestimenta Este blanco Y el planeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Aplausos para el Señor Gracias 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 Gracias.